Sí, siempre fue un gran concursante con estas ganas de ganar. Me dio mucho dolor porque quería tanto llegar. Hasta con su baile a Ana de que todos le hicieron bullying, que todos lo molestaron. Lo hizo también. ¿Ganó con ese baile? Ganó y ganó. Es muy duro. No es completo con Mariquín, pero ganó. Además, tú lo mataste dos veces. Sí, yo lo maté dos veces. Pero fue tu amante dos veces. Ana, fue tu amante bandido, bandido, corazón, corazón, mal herido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré.